Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el que les vamos a hablar de 5 jugadores de la Liga MX que fallecieron trágicamente. Después de que esta semana falleciera el jugador de los bravos de Juárez, Diego El Puma Chávez, en un accidente automovilístico nos dimos a la tarea de recordar a 5 jugadores de la Liga MX que dejaron este mundo. El Necaxa, Tuluca y Juárez y se nos adelantó este pasado 14 de febrero. Ezequiel Orozco, futbolista mexicano nacido en los Mochis, Sinaloa, jugaba de delantero y nació en 1998. El cheque, como era conocido, militó en Necaxa, Atlante, Jaguares de Chiapas. Su último equipo fueron los murciélagos de los Mochis. Ezequiel falleció el 16 de marzo de 2018 a los 29 años de edad, tras perder la lucha contra dicho cáncer. Paulo Hernán Gómez, futbolista argentino, nacido en Mendoza, Argentina. Jugaba la posición de delantero. En México, militó en Monarcas Morelia, Veracruz y los Tuzos del Pachuca. El ídolo del Pachuca jugó su último partido con Motuzo el 28 de enero de 2001. Pablo falleció en los 23 años en un accidente automovilístico, donde falleció su esposa y él, pero milagrosamente sus hijos salieron ilesos. Miguel Calero, futbolista colombiano, nacido en Valle del Cauca, portero que nació en 1971. En México solo militó con un club, los Tuzos del Pachuca. Es el máximo ídolo de los Tuzos, con los que ganó cuatro títulos de liga. Lamentablemente se los adelantó en 2012 debido a complicaciones de una trombosis venosa. Pachuca retiró el número uno de sus porteros en su honor. Mircha Serrano, futbolista mexicano, nacido en el estado de Guerrero. Jugaba como mediocampista. Nació en 1979. Mircha militó en Atlante y Tecos. Se nos adelantó en el 2007 cuando tenía 28 años. Fue en un accidente automovilístico. Se dice que venía huyendo de una camioneta que lo venía persiguiendo. Alfredo Moreno, futbolista argentino, nacido en Santiago del Estero, Argentina. En 1980, para México llegó para Necaxa, además de militar en San Luis, América, Atlas, Tijuana y Puebla. El chango, como era conocido, tiene el récord de ser el máximo anotador argentino con 146 goles. Alfredo se nos adelantó en 2021 debido al cáncer en la vesícula biliar. Hay otros jugadores que jugaron en la Liga MX, pero se nos adelantaron mientras jugaban en otra liga. Son el caso de Antonio de Nigiris. De Nigiris fue de los rayados de Monterrey que se nos adelantó en 2009 mientras jugaba en la Liga de Grecia. Fue también como Cristian Benítez. Benítez fue figura de Santos, Laguna y América. Se nos adelantó en 2013 mientras jugaba en la Liga de Catar. Todas grandes pérdidas. ¿Tú recuerdas otro caso? Déjanos saber en los comentarios. Por favor no olvides darle like y comentar. Nos vemos en un próximo video.